¡Caballeros, señores de presión! ...presentar uno de los temas de la música, nada más y nada menos para bailar y gozar en esa noche. Una reflexión para toda la banda, una reflexión para toda la banda para que reflexionen y no haya más violencia para los solideros. Este tema se lo dedico especialmente a toda la banda, a toda la banda sonidera para que reflexionen y ya no haya más violencia y crezca el ambiente sonidero. ¡Bailamos! Este número que nos dice se llama No Más Violencia, la música sabrosa, sensación antillana. ¡Sensación antillana! ¡Vámonos a bailar, chamacos! ¡Es una bonita reflexión para toda la banda! ¡Para que reaccionen, chamacos! Y dejen las broncas a un lado y disfruten la música, el sabor, esta noche para ti. ¡Vámonos a bailar, chamacos! Los bosques y bocinas, sonidos sensación antillana, el hingón de las gaminas, esta noche para saludar al combe, para Antonio Solano, ese mosco, para el baro, ese boche o carnes. Para Antoshki, para el rajas, ese chelachín. Bonito nombre, para Don Roberto Solano, el líder de la banda, Escándalos, toda la gente de Carnicería San Miguelito, y los cuatro fantásticos, Tornicerías El Conver, esta noche bienvenidos, todos mis aijados a los Escándalos. Esa noche toda la banda de los Escándalos, desde Bayoquita la Bella, hasta los cercanos de la Merced. ¡Venga el sabor! Oye, qué bonito tema, una reflexión para toda la banda, una bonita reflexión, escuche la banda. ¡Vaya saludo para el Cuchi, mejor conocido como El Quijaraz! ¡Hasta la ciudad de México, un saludo cardeal! ¡Buenas noches! Y dice, esta noche para mi compadre, Andrés Borgado, de parte de su hijo, Andresito, toda la familia Borgado, siempre con cliente, sensación al-al-al-al-al-al-quijana. Agoniza se va, Agoniza se fue. ¡Vaya saludo para el Cuchi, mejor conocido como El Quijaraz!